El obispo emérito de la diócesis de esta ciudad de San Francisco de Macorís se refirió este lunes al anuncio hecho por el Vaticano de declarar a la Madre Teresa de Calcuta como santa. Mira, yo la conocí a ella y la vi trabajando y cierto, y la gran predicación de ella fueron los hechos. Dice, mientras ustedes planifican en el mundo entero a ver cómo los pobres dejan de ser más pobres, yo me entretengo dándole alimento, dándole medicina y cuidando a los enfermos. Es decir, que esa fue santa, mañana, tarde y noche, de noche y de día. Y era en vida práctica, mientras nosotros a veces andamos teorizando, ella era en la práctica. Y por eso, gracias a Dios, que la iglesia aceleró el proceso. NTN, Joanny Paulino.